LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE SAMUEL Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un Benjamita. Era un hombre de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, que era joven y apuesto. No había entre los hijos de Israel nadie mejor que él. De los hombros para arriba sobrepasa a todo el pueblo. A su padre Quis se le habían extraviado las borricas y Quis dijo a su hijo Saúl, Llévate a uno de los criados y ve a buscar las borricas. Cruzaron la montaña de Efraín y atravesaron el territorio de Salizá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Saalín, pero no estaban allí. Atravesaron la región de Benjamín y no encontraron nada. Y cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le advirtió, Ese es el hombre de quien te hablé. Ese regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo, Haz el favor de indicarme dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió, Yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto y comerán hoy conmigo. Mañana te dejaré marchar y te aclararé cuánto te preocupa. Entonces Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciendo, El Señor te unge como jefe de su herencia. Tú gobernarás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios Salmo responsorial Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice, Sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor Paz y bien con reflexiones para el camino. Tres enseñanzas Jesús llama a los pecadores. Jesús muestra la misericordia y el amor hacia aquellos que son considerados pecadores o marginados por la sociedad. Jesús busca acercarse a ellos ofreciéndoles la oportunidad de arrepentirse y seguirle. Muchos creen que para acercarse a Jesús se debe tener una buena hoja de vida. Y es que la hoja de vida la comenzamos a hacer con Jesús y no antes. Con Jesús comenzamos una nueva vida. Nuestra vida anterior nos permite ver de dónde nos ha sacado Jesús para así amarlo más. Reconocer nuestros pecados Jesús utiliza la metáfora del médico para explicar su propósito. Él dice que no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. De manera similar, Jesús no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta enseñanza nos invita a reconocer nuestra propia necesidad de salvación, ya que acercarnos a Jesús con humildad y arrepentimiento es su voluntad. De ahí la importancia de reconocer que somos pecadores. Mucha gente no se acerca al sacramento de la confesión porque cree que no tiene pecados, ni pecados leves. Entonces, si no hay arrepentimiento, no puede haber confesión. De ahí pedí la gracia no solo de reconocernos pecadores, sino también de doblernos de nuestros pecados para hacer efectiva nuestra sanación y salvación. Tercero, Jesús trae la salvación a todos. Al comer con publicanos y pecadores, Jesús muestra su deseo de acercarse a aquellos que más necesitan de su amor y perdón. Su misión es ofrecer la salvación a todos, sin importar su pasado o su condición. Todos somos llamados a seguir a Jesús y a compartir su amor y misericordia con los demás. En este tiempo podemos ganar la indulgencia plenaria si vamos a visitar un pesebre en una capilla, convento o parroquia franciscana. Si así es, entonces, si nos confesamos, comulgamos y rezamos las oraciones por el Papa, todo este regalo se hace efectivo hasta el 2 de julio. Aprovechemos la oportunidad que se nos borre las penas y las culpas, ya sea para nosotros o para un difunto, ganando la indulgencia plenaria en este tiempo de gracia. Oremos con el Salmo 20 Señor el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedía en sus labios. Señor, nuestra alegría eres tú, nuestra fortaleza, nuestro motivo para seguir adelante. Y concedernos la gracia de gozarnos de todas las misericordias que tú nos concedes, sobre todo con tu perdón, sobre todo en cada perdón y en cada oportunidad que nos das para comenzar de nuevo. Que esta sea nuestra alegría de tener un Padre, Dios, que nos perdona, que nos da una nueva oportunidad y que sigue confiando en nosotros. Paz y bien, que Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas y que tengas un bendecido día.